Hola, ¿nos recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez de un tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmaceuta. Y cuando ese espacio puso tu productividad al 110%. Seguro ya sabes quiénes somos. Sí, con subsidio. ¿Sorprendido? Somos mucho más que una caja de compensación. Somos una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Seguiremos a tu lado porque sabemos que juntos lo hacemos posible. Con subsidio, con todo lo que te mereces.